¿Qué onda mis bonitas? ¿Cómo están? Espero se encuentren súper bien. Yo me llamo Gisela y bienvenidos a un nuevo video. Oigan, estoy súper contenta de volver a sentarme aquí enfrente de ustedes para platicar. Extrañaba mucho esto de arreglarme, ponerme bonita para ustedes. Y sí, el día de hoy les traigo un videíto de compritas que le hice a mi bebé de ropita. Mateo ayer acaba de cumplir los nueve mesesitos y prácticamente ya no tiene absolutamente nada de ropa. Así que su papá y yo fuimos a comprarle ropita y se me ocurrió la idea de mostrarles, hacerles un haul de ropita de bebé. Ya que no he hecho ningún video así de este tipo en el canal. Estas ropitas las estuvimos comprando en la tienda de Carters, también en Walmart y en la tienda de segunda mano. Pero antes de mostrarles toda la ropita, quiero aclarar ese punto. Porque sé que dos que tres personitas tal vez lo están pensando de que ropa de segunda mano para bebé. La verdad yo consumo mucho la mercancía de este tipo de tiendas. No solamente de ropitas, sino de muebles, de cositas de decoración y todo eso. Y la verdad no me da absolutamente nada de pena decirlo delante de ustedes que a mí me gusta consumir mucho este tipo de ropita. Me fascina, es mi pasión, es mi hobby. También compro cosas nuevas obviamente, pero pienso que sí puedes conseguir cosas a un buen precio. Hay que aprovechar la oferta y si a ti no te gusta este tipo de cosas, pues simplemente respeta a las personas que sí nos gusta. También te voy a mostrar ropita que le compré en la tienda de Carters. Así que yo creo que eso es con lo que voy a empezar. Lo primero que le compramos, bueno, estas a las que compró su papá, son estos bodys súper básicos de colores lisos. Tenemos una azulita, uno blanco, uno gris, uno azul marino y uno verdecito guacho, verdecito caquita. Yo creo que no hay mamá, no existe mamá que no haya utilizado este tipo de ropita. Son súper básicos, prácticos. Estos pañaleros se los pongo yo a Mateo así sencillitos con un pantaloncito así para andar aquí en la casa. Lo siguiente es este mameluco que se abrocha de la parte de abajo también, manga larga, azulito, de rayitas. Este se lo compró su papi, costó $9.50 y estaba en la sección de ofertas y nos quedó en $4. Lo siguiente es este pantaloncito en color gris con estas cositas así. En la parte de atrás tiene una bolsita y en la parte de abajo es como tubito. Me gusta que tengan esta cosita de aquí porque no sé, como que se le ve bien padre. Bien tiernitas, bien curiositas así las paquitas cuando termina así de tubito en la parte de abajo. Es de la marca Oshkosh. El precio original no dice pero me costó $9.99, $10 dólares. Pero es un pantaloncito que es como de tipo pens. Es un poquito más grueso de los normales. Los siguientes son estos cinco pañaleros también en colores súper neutros. Me encantaron las tonalidades azulitas. Yo creo que esto es de mis cositas favoritas. Aquí tenemos este gris con rayitas que tiene un solecito y una nubecita que me encanta como la temática de nubes y de solecitos. Y este fue mi favorito de favoritos que es uno azulito con nubecitas blancas, estrellitas, lunitas. No sé, se me hizo súper tierno. En la parte de atrás tiene este grisecito pero este es liso, este no tiene rayitas. También viene este azulito con rayitas blancas. También está sencillito pero muy bonito. Me gustó bastante. Y por último este blanquito con lunitas, estrellitas. También viene como con la misma temática de los otros. Así que también estos van a ser súper prácticos. Ah, no les he dicho las tallas pero ya les estoy comprando a Mateo de talla 12. En la sección de ofertas le conseguí estos dos trajecitos en color como azul aqua. No sé, son como de unos hipopótamos de color gris. Y en la parte de abajo tiene este chorcito color gris con rayitas blancas. Y por la parte de atrás también tiene este trajecito que es una playerita también de hipopótamos que dice hi en color gris. Y con el chorcito de como que hace conjunto con la playerita de aquí de atrás. Y me gustó porque se lo puedo poner de ambas maneras. Se lo puedo poner así o también puedo poner la playerita así como que con el par del chorcito. O viceversa. Aquí les voy a dejar las imágenes porque no les supe explicar. Este me costó súper económico. Su precio normal es de $28 dólares y lo conseguí a $7.99. Así que fue una ganga para mí. La siguiente es este trajecito amarillo divino hermoso que conviene con mi blusita del día de hoy. También trae aquí en la parte de abajo estos ganchitos súper prácticos. Es de elefantitos en color gris. Y tiene unas bolsitas súper bonitas bien curiositas aquí en la parte de abajo para que meta las manitas. Se me antojó tomarle unas fotitos con este trajecito. Este se lo compramos en Walmart. Este me costó $8.97 dólares. Y se me hace súper bonito también. Este en talla 12 meses. Y por último también hay de la tienda de cartes estos trajecitos súper perrones hermosísimos de cocodrilos. Este me gustó mucho. Este es como un cocodrilo mordiéndole la pancita. Está bien bonito. Y este también azulito con cocodrilos de colores. También son en 12 meses para que le duren para no comprarle tan de seguido. Este no me van a creer lo que me costó. Su precio normal es de $22 dólares y me costó $5.99. Lo siguiente que les voy a mostrar son las compritas que le hice a Mateo en la tienda de segunda mano. Aquí les voy a dejar unas imágenes de cómo tienen organizado por secciones. La ropa de bebé este la venden así como por mayoreo. Todo se puede decir tú compras una bolsa de diferentes tamaños, chico, mediano, grande. No me acuerdo de los precios muy bien. Pero básicamente tú le echas todo lo que le quepa a la bolsa por el precio que te ponen ahí. Claro que de la sección donde te ponen la ropa de bebé. Y yo compré esta bolsa. Creo que es la mediana si no me equivoco. Me costó $5.99. Yo me voy a lo grande porque miren nomás esta bolsota. Toda esta bolsota de acá lo metí en esta bolsa de aquí. No sé cómo le hago. Es esta playerita manga larga. Así como de muchachito, de niño grande. Me encantó el color. Está súper como suavecita. No sé qué tela sea la verdad. Lo siguiente es esta playerita mameluco manga larga también. Este sí tiene en la parte de abajo brochecitos. Estos como seguritos es en color gris como con unos pingüinitos geométricos. Lo siguiente es este pañalero en color naranja. Este tiene como unas pinzitas aquí azules de papás. Este es de la marca Carters. Y es en 12 meses especialmente de la talla que yo le estoy comprando a Mateo. Y pues estas nunca nunca son suficientes. Lo siguiente es esta playerita también manga larga. Este colorcito azul fuerte no sé. Y tiene como unos leoncitos en color café. Esta también es de la marca Carters. Y es de 24 meses. De 2 años. Lo siguiente es esta también playerita manga larga. Como tipo deportiva. No sé. Tiene el número 54. Tiene aquí en la parte de abajo también los seguritos. Para que no se esté desfajando Mateo. También es en la marca Carters. Y es de 18 meses. La siguiente es esta camisita súper elegante. De cuadritos color azul, blanco, verde. No sé. Es en la marca de Children's Place. Y es en de 18 meses. Tiene sus bolsitas aquí súper padres. Este con un pantaloncito en mezclilla. Ya me lo imaginé. A Mateo se va a ver bien hermoso. La siguiente es este mameluquito color gris. Con unas patitas así de animalitos en color verde. Este es de la marca Picol. No sé. Tampoco no la conozco. Y es en 18 meses. O digo 12 meses. Así que también son súper básicas. También tenemos este mameluquito en color tinto. Este tiene letras blancas y negras ahí. También es de buena calidad. No conozco. Ah, también es de la marca Joy Fresh. Que no la conozco. Es en 18 meses. Y pues también se me hizo súper bonita. Con un pantaloncito. Y no tiene Mateo nada de este color. Que también se me hace muy bonito. Este pantaloncito súper hermoso. Como de pants. Tiene sus bolsitas aquí a un lado. Viene muchacho grande. Con sus tiritas blancas. Esta es en la marca Oshkosh. Y es en 9 meses. Este es el más pequeñito que la agarre. Este yo sé que no lo va a desquitar mucho. Porque pues los niños crecen muy rápido. Así que pues. Pero no importa. Yo lo eché ahí en la bolsa. Lo siguiente es este pantaloncito gris. También tiene como que sus bolsitas. Aquí a un lado de niño grande. Su tirita. Su cosita así de tubito en la parte de abajo. Esto es de la marca Carters. De 18 meses. Lo siguiente es este pantaloncito color como azul marino. También tiene su cosita aquí. Su tirita. Es de la marca Carters. Y es de 18 meses. Es este pantaloncito en color negro. Que tiene como unas líneas aquí en la parte de un lado color gris. Este sí está un poquito más grandecito. Yo sé que le va a quedar grande. Es de la marca Oshkosh. De 18 meses. Pues ahí se va a quedar guardado hasta que él lo necesite. Y es este como saquito. Playerita. No sé. No sé qué concepto tendrá. Tiene su gorrito. Y no sé. Se me hace como que de muchacho grande. Tiene sus bolsitas aquí en la parte de adelante. Sus botoncitos color café. Esta es en la marca Oshkosh. Y es de 18 meses. Sí le queda un poquito grandecita. Pero me gusta como que el concepto también es como medio flojito. Y no sé. Se me hizo súper bonita. Esta ya se la miré con un pantaloncito de mezclilla. Con sus conversitos blancos. Se va a ver bien hermoso yo creo. También le compré este saquito en color gris. Que tiene como. No sé. Como de otro material del pantalón negro que les enseñé ahorita. Me gusta porque tiene como estas tiritas en color verde. Y se me hace que se ven. No sé. Como un detallito muy bonito. Esta es de cierre. Cierre grueso. Y es de la marca Carters. También en la talla de 18 meses. Este saquito en color gris. Es con azul marino. La tela es súper suavecita. Tiene como un cierrecito que llega hasta ahí. En la parte de arriba. Y no sé. Se me hace como que de muchacho. Así. No sé. Bien bonito. Se va a ver el mateo. Es de la marca Oshkosh. Y es en la talla de 18 meses. Así que también le va a dar matariles. Y por último. La cosa más hermosa. Preciosa del universo. Este saquito súper hermoso. Súper soft. Suavecito. Es en color gris. Y me gustó mucho porque tiene este gorrito súper cute. De que tiene unas orejitas así como de osito. No sé. La tela está súper súper bonita. Toda esta ropa me cupo en esta bolsita. No sé. Cómo le hice para meterlo. Pero. Pero como que te salen los poderes de mamá ahorradora. Cuando sabes. Cuando te dicen que vas a pagar 6 dólares. Por esta bolsa. Así que uno aprovecha y le echa todo lo que puede. También espero más adelantito. Podérmelos llevar conmigo. A la tienda. Esa de segunda mano. Son muy populares aquí en Canadá. Este tipo de tiendas. El sistema de cómo funciona. Esto de las tiendas de segunda. Es como que son donaciones de las personas. Es como una fundación. O de que tú vas. Donas las cosas. Y lo que donas. Pues lo vendes. Y el dinero que se recaude. De todas las vendas. Como que las dan a un porcentaje. A una fundación. Creo algo así. No estoy muy bien segura. Pero es como el concepto. De este tipo de tiendas. Eso es todo por el video de hoy. Muchas gracias por todo tu apoyo. Espero que te encuentres súper bien. Así que cuídate mucho. Y nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Chao.